Vallismo radical, Unión Colorado y Vallista, corriente Vallista independiente, Vallismo unido, foro Vallista, propuesta Vallista. La huella de José Valle y Ordóñez es tan fuerte en el Partido Colorado que numerosas, muchas agrupaciones internas, no sólo reivindican su pensamiento, sino que apelan a su nombre para la designación que escogen. Ahora, ¿quién de todos ellos representa el verdadero legado de Pepe Valle? En esa discusión han incursionado en los últimos días dos nuevos movimientos. Por un lado, Vallistas de Ley, el acuerdo impulsado por Proba, con José Amorín y Tabaré Viera a la cabeza, y Uruguay es Posible, liderado por Alberto Iglesias. Y por otro, Ala Vallista, un sector con el cual el ex senador Manuel Flores Silva vuelve a la política activa. Vamos a detenernos en Ala Vallista. ¿Cuáles son los postulados? ¿Cómo se posiciona frente a Vamos Uruguay, el grupo que hoy lidera la interna partidaria? ¿Cuáles son sus aspiraciones electorales? Está con nosotros esta mañana Manuel Flores Silva, profesor de letras, egresado del IPA, ex senador por la corriente Vallista Independiente entre 1985 y 1990. Actualmente retirado. Se desempeña como director ejecutivo de Uruguay Transparente, el capítulo Uruguay de la Organización Transparencia Internacional. Profesor Flores Silva, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día Emiliano, a tus órdenes, y bueno, comunicando mucho con el periodismo que haces. El miércoles de la semana pasada se presentó oficialmente Ala Vallista, un nuevo espacio político dentro del Partido Colorado, que según dicen sus documentos se reconoce desde el punto de vista ideológico, en el liberalismo político, el republicanismo y la socialdemocracia, fuentes que inspiraron a José Valle de Ordoñez y a su generación. ¿Podemos profundizar en esa definición? Sí, está muy bien visto el tema, uno está tan adentro que no lo ve desde afuera, el tema que planteabas de que hay muchos vallismos. Yo creo que la discusión sobre quiénes más o menos carece importancia. Lo que importa es si las propuestas son vallistas. Básicamente yo tengo una percepción que es un poco la que me anima a actuar. Yo hace 23 años que no me presento a ningún cargo electivo del Estado. Yo soy republicano, el republicano ve la política desde el llano y siente que puede tener en la vida una, dos, si la vida es muy generosa, tres oportunidades de servir a su país. Y yo creo que ahora hay una oportunidad. ¿Por qué tengo esta percepción? En primer término hay un hecho muy importante, que es que si uno suma todas las adhesiones que hay hoy a las ofertas políticas, por ejemplo aquella foto cuando el acuerdo de educación, por un lado estaba la gente del Frente, Brobeto y Rubio, por otro lado estaba la gente del Partido Colorado, los senadores Amorim y Bordaberri, por otro lado estaba la gente del Partido Nacional, los senadores Larrañaga y Gebre y Palomírez. De todo eso, luego las encuestas señalan una cosa muy importante. El 25 o el 30% de los ciudadanos tiene desafección por las propuestas que están en marcha. Eso por un lado, lo cual no es bueno para la institucionalidad. Segundo, yo siento que esa gente, ese espacio, reclama una opción ballista. Quiero decir, por ejemplo, en propuestas sociales, tenemos vigente la propuesta del Partido Gobierno. Es una propuesta que dice a los pobres, para hablar un poco ligeramente, se les da dinero. Es decir, es un contrato pro pobreza, porque es un contrato que dice, mientras siga siendo pobre, yo te doy dinero. Yo te traigo pescado, no te enseño a pescar. Y eso es bien delicado. El gobierno le va a discutir eso, ¿no? El gobierno va a decir que no solo le da dinero a los pobres. Sí, el gobierno tiene problemas, porque ¿qué pasa? Ese contrato no solo le lleva dinero a la gente pobre, sino que les permite, por ejemplo, maquillar las encuestas de pobreza. Porque no son pobres, para el Instituto Nacional de Estadística, la gente que recibe dinero del Estado por ser pobre. Y no son pobres tampoco los que tienen FONASA, aunque no puedan siquiera a veces pagar los tickets de medicamentos o de consultas. Entonces, ¿por qué mencionaba este aspecto a la hora de hablar de las propuestas o de las políticas sociales vallistas? Porque tenemos que, contra eso, o mejor dicho, como son diferentes a eso, hacer una propuesta vallista. Por ejemplo, tema central en el país, la educación. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tiene que decir el sistema político? Porque aquella foto que le mencioné discutía mucho sobre si el presidente del cohesino iba a tener uno o dos votos. Pero no iba a los temas centrales de la educación. Rápidamente, muy rápidamente. El 20% de los más ricos en el país, el quintil superior, ve como el 80% de sus hijos también en secundaria. El 20% más pobre ve como 8%. Es decir, si uno nace en un barrio, tiene 10 veces menos posibilidades, si nace en otro, de terminar secundaria. El Uruguay tiene el 36% de sus jóvenes que terminan secundaria. Chile tiene 60 y pico. Nos gana México, nos gana Perú, nos gana Brasil, nos gana Argentina. Bueno, además los que terminan, el 76%, no saben mucho. Porque las mediciones de calidad, digo las nacionales. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, que les hace una prueba al ingreso a los muchachos sobre capacidad lectora y matemática básica. En el año 2005 tenía 13% de gente que aprobaba. En el año 2010 tuvo 4. En el año 2011 tuvo 2.7. Es decir, el resultado es una catástrofe. Porque en el 97.3% de los chicos no tienen capacidad lectora o matemática básica. Entonces, tenemos un tema terrible ahí. Habrá propuestas. Una propuesta es la populista. Bueno, nosotros, más allá de que nos reclamemos o no nos reclamemos ballistas, ¿qué ofrecemos? Una solución concreta. Entonces, ahí uno ve enseguida lo que es el pensamiento, ya no de... El pensamiento socialdemócrata. Quiero decir con esto, por ejemplo, ¿cómo ayudamos? El Estado discrimina contra los pobres, pienso yo, en educación. Entonces, fíjese, Uruguay tiene en cada año liceo 750 horas lectivas. En el mundo desarrollado hay 1.000. De esas 750 horas, 650 son el promedio nacional porque hay 100 horas de ausentismo promedio. En los barrios periféricos de Montevideo, el de ausentismo mayor y de las 750 solo se dan 450 horas. Es decir, le damos menos cantidad de horas de educación a aquellos que más precisan. Segundo, le mandamos los profesores menos calificados. El profesor calificado, como en Uruguay el profesor dije el liceo y no el liceo de profesor, le mandamos a la gente menos calificada, porque la gente más calificada da por acá, por el centro, por el rodón que nos queda lejos, por allá, por lejos de acá digo, es evidente que si les estamos dando menos horas de clase con profesores menos calificados y además le damos una educación menos útil, porque en los barrios periféricos es evidente que hay un costo de oportunidad de estudiar. Es decir, el chico que está yendo al liceo no está ganando los 5.000 pesos que puede ganar barriendo en una barraca. Entonces, no va a ir al liceo si no tiene el liceo diversificado. Es decir, si entre los 13 y los 16 años no se le da un oficio simultáneamente para que pueda ser una inversión en el liceo, porque cuando termine, en vez de ganar los 5.000 pesos barriendo la barraca, gana como electricista 15, 18, 20 y tiene discapacidad. Esto no es un invento mío. Fíjese que hasta leí el otro día, el 98% de los jóvenes termina secundaria en Corea, ¿no? Este, el 98%. El 60% termina terciario. Tienen liceo de tiempo completo. Tienen almuerza en el liceo. Y tienen horas de estudios, estudios acá se llamaban antes estudios vigilados. Porque como en esos lugares la familia tiende más a disolverse, o a presentar estructuras familiares atípicas, no tienen el apoyo en el estudio, incluso en la enseñanza a aprender. Entonces quedan en el liceo. Ahora, estos son debates que están planteados. ¿Por qué el Partido Colorado con su estructura actual no está a la altura de lo que usted entiende deberían ser las alternativas vallistas en esas materias? Yo creo que hay una crisis respecto de esto, que es la que nos conduce a la derrota electoral del año 2004. Es decir, pese a que en educación hubo un adelanto en el segundo gobierno de Sanguinetti importante, en general no hubo políticas sociales en el partido importantes, después del primer gobierno de la dictadura, en ese gobierno, en el primer gobierno democrático, el salario creció el 30%, salario real, bajó mucho el desempleo, por lo cual hubo un crecimiento muy importante de la principal política social, que es el salario. Política social que tenemos en crisis. Porque pese a haber empleo, la mitad de los trabajadores de Uruguay ganan menos de 10.000 pesos. O sea, lo que usted dice es que los gobiernos del Partido Colorado, ¿qué defecto tuvieron en esta materia, en materia de políticas sociales? A ver cómo se lo puedo decir. Yo estoy medio veterano, ¿sabe? O sea que yo me quiero referir con respeto siempre a todo el mundo. Yo siento que el vallismo es una síntesis de republicanismo y de pensamiento social. Nosotros queremos encarnar ambas cosas, esa síntesis. Yo siento que el partido hubo una cuestión muy personalista durante mucho tiempo, con dos personajes muy importantes, como fueron el Dr. Valle y el Dr. Sanguinetti. Yo siempre sentí que el Dr. Valle era más republicano que el socialdemócrata. Por ejemplo, respecto de la prensa, nunca hubo en el Dr. Valle alguien que llamara a un medio y dijese, nos parece bien o mal lo que publica. En cambio, pienso a su vez que el Dr. Sanguinetti fue un poco más socialdemócrata que el republicano. Y esa puja, que además era muy personalista, no se generó discurso. Bueno, 13 años se reunió en la convención, ¿no? Hubo allí una crisis muy fuerte y se paró la máquina de pensar, que se había puesto a funcionar en el, enseguida, después de la dictadura. ¿Por qué digo? Porque, a ver, cuando uno dice republicano, la gente puede no entender, porque en todo caso nadie se lo explica nunca, ¿no? La democracia es claramente elegir representantes a través del voto universal. La república es otra cosa, es el sistema de garantías a través de instituciones que permiten que no se concentre el poder. Es el sistema de distribución del poder, sea dividiendo los poderes, el ejecutivo, el legislativo, etc., del judicial, sea, este, el honorismo contralor. Y el republicano sabe una cosa, que allí es donde en la sociedad se concentra abuso de poder, en otro lado está faltando poder. Por lo cual, un republicano es siempre alguien que está pensando cómo arreglar las instituciones. Si yo salgo a caminar hoy con usted, cuatro cuadras de la manzana, señalamos déficit republicano, es por todos lados. Pasamos por una comisaría, ahí no hay asuntos internos, entonces falta una institución rectora y corrupción policial. Pasamos frente a la UTE, faltan entidades reguladoras, por lo cual no se defiende al consumidor, etc., etc. Entonces, faltó republicanismo, falta más ahora, que es otra de las cosas que no van a actuar. A ver, cuando el presidente de la república, el señor Mujica, dice, convoca a todos los presidentes del Estado, Banco de República, Banco de Tecario, Banco de Seguros, Antel, Ute, etc., y les dice, al medio de comunicación, que pase crónica policial, no se le da publicidad. Eso es absolutamente antirepublicano, porque atenta contra el derecho básico de información y de expresión. O, por ejemplo, cuando la mujer del presidente dice que las fuerzas armadas tienen que estar integradas por oficiales frentistas, y después se traen 200 militares cubanos, en la sede del Estado Uruguayo, empiezan a editar los 200 energúmenos, entonces esto, el mismo muerte, ¿en qué estamos? Estamos en, alejándonos de la institucionalidad, de la república, y este es un gobierno que tiene muchos aspectos... Pero yo le preguntaba por el Partido Colorado, el tema era, ¿qué pasa? ¿Por qué entienden ustedes que se necesita un espacio nuevo, de corte vallista, para enfrentar ese tipo de desafíos que hoy están planteados en el escenario político? Es que no lo entendemos nosotros, lo entiende la gente, cuando va al encuestador, le dice un 25 o 30%, no tengo opción política, y esa gente, esa gente, mira, esa gente fue mucha colorada, es evidente, porque el partido era más, 30 y 30, y cinco años después, el Frente había crecido del 30 a 50, y el Partido Colorado había crecido del 30 al 10. Como dice Luis Eduardo González, frecuentemente, es razonable pensar que muchos colorados fueron de frente. ¿Pero qué pasa con el vallismo hoy en el Partido Colorado? Esa gente, esa gente que sentía que se expresaba una, para decirlo vulgarmente, una izquierda vallista, se fue a un lugar donde ahora está empezando a decepcionarse. ¿Por qué? Porque esa gente sabe que las políticas sociales de hoy están fracasando, sabe que la educación está fracasando, sabe que hay atentados contra los republicanos. Esa gente sabe que se nos escamoteó a todos el derecho a la información en el caso de Pluna, aparte de otros líos. Pero mi pregunta es, ¿por qué usted no se siente cómodo en los espacios que hoy existen en el Partido Colorado? ¿Por qué no en prueba, propuesta vallista? Por ejemplo. En realidad, en el Partido Colorado había una realidad por la cual el Vamos Uruguay le ganaba 3 a 1, por lo menos al sector vallista. Yo creo que, constato, que buena parte de la gente que fue vallista, se fue al Frente Amplio, a línea moderada, al Frente Amplio, y está volviendo, no ve en esa propuesta una buena pista de aterrizaje. ¿Por qué? No es mi tema. Yo respeto a todos. Creo que es lo que yo llamaría un vallismo moderado. Nosotros salimos con una propuesta de vallismo social, de vallismo neto. Por lo tanto, lo que usted percibe es que lo que va a existir en el Partido Colorado de ahora en adelante y lo que usted pretende que exista son 3 corrientes. ayer en la tertulia cuando se analizaba esta serie de movimientos en la interna colorada, el doctor Oscar Sarlo, por ejemplo, veía que el Partido Colorado está tratando de definirse con 3 espacios, uno de derecha, uno de centro y uno de izquierda. ¿Usted comparte esa categorización así, muy simplificada? Respeto mucho la opinión del doctor Sarlo. Yo creo que la política uruguaya tiene una peculiaridad. Es una política que obliga, muy democrática, porque obliga a todos los actores en su carrera a discrepar y a coincidir. Pongamos un escenario... Pero no me contestó la pregunta. Ahora voy a ir. ¿Ustedes se definen como izquierda en el Partido Colorado? Yo pienso que va a haber dos sectores, no tres. Y va eso. Porque pienso que nosotros los vallistas netos tenemos algunas discrepancias con los vallistas moderados, pero finalmente en la elección interna vamos a ir los vallistas todos contra Vamos Uruguay. Se está construyendo la alternativa vallista. Efectivamente. ¿Usted ha tenido conversaciones con José Amorín, con Tabaré Viera? ¿Va a terminar confluyendo a la vallista con este nuevo movimiento conformado por Proba y Uruguay ¿Es posible? Yo tengo conversaciones regulares desde hace un tiempo con muchos ciudadanos no solo del Proba digamos pero yo siento que va a haber Vamos Uruguay por un lado y que por primera vez Vamos Uruguay va a tener un desafío dentro del partido y es la conjunción de los vallistas netos y los vallistas moderados en algún momento. ¿Cómo será esa conjunción? Depende de la correlación de fuerzas. Nosotros aspiramos a ser más pero si somos más luego tenemos que conciliar con con el vallismo moderado y después hagamos un escenario optimista pongamos la segunda mañana muy optimista Emiliano después tenemos que competir con Vamos Uruguay supongamos que le ganamos yo creo que hoy están 9 a 6 que si nos ponemos 9 a perdón 9 a 3 si nos ponemos 9 a 6 le ganamos en la recta final 9 a 7 entonces tenemos luego de ganarle tenemos que coincidir con ellos entonces se va una elección nacional entonces tenemos que competir con los blancos y con el frente pero luego inmediatamente de ganarle al blanco tenemos que coincidir con los blancos o sea que la política uruguaya tiene ese largo camino de discrepancia y coincidencia supongamos que le ganamos al frente después tenemos que coincidir con el frente en el gobierno en transar cosas entonces es una política en la cual pequeñas victorias van construyendo un camino y yo siento que el 20 y pico por ciento de los ciudadanos del Uruguay está esperando vallismo vallismo quiere decir república y socialdemocracia y siento que este gobierno no es socialdemócrata porque es populista en sus políticas sociales no es republicano y que por eso se está alejando la gente y siento que del lado colorado faltan políticas sociales ¿Quién representa a los verdaderos postulados vallistas en el partido colorado? esta es una discusión que ha vuelto a abrirse en estos días a partir del lanzamiento de nuevos movimientos que justamente reivindican ese legado y que además por esa vía buscan marcar distancia con el liderazgo hasta ahora hegemónico de Vamos Uruguay y Pedro Bordaberri profesor Flores Silva ustedes hablan de desafiar a Vamos Uruguay en el sentido sano y competitivo del sistema democrático claro ¿para ustedes es un problema Vamos Uruguay? yo creo que bueno cuando hablamos de Vamos Uruguay hablamos de Pedro Bordaberri fundamentalmente porque es un movimiento obviamente muy personalizado creo que nosotros los colorado vallistas tenemos que agradecerle al doctor Bordaberri la oportunidad de sus planteos que hizo que el partido en el peor momento en el año 2005 2004 este tuviese y cuando se habló de hasta un peligro de extinción este tuviese la luz prendida y convocar un poco de recuperación el problema de Vamos Uruguay es que tiene un piso alto y un techo bajo es decir el partido marca 17 16 durante el año y termina marcando 14 a fin de año hay muchos vallistas en Vamos Uruguay sí yo a ver parece que nos peleamos por un legado primero el legado es más que políticas concretas es un espíritu republicanismo y políticas sociales y entonces ese es el futuro este a mí yo voy a ver vallismo cuando vea propuesta vallista no voy a discutir este el legado el legado es como discutir una marca entonces si en tema educación hacen una propuesta desde el punto de vista social inclusiva que nos permita ir hacia un país integrado yo voy a reconocer vallismo si en propuestas de seguridad hacen lo mismo voy a reconocer vallismo por ejemplo si tenemos que hacer tenemos 22 núcleos importantes en la periferia de Montevideo con pobreza son 180 200 asentamientos pero cada uno uno de ellos en realidad son 22 núcleos porque uno para una calle se llama a un modo para otra calle se llama a otro modo hay que hacer 22 liceo tiempo completo allí pero también hay que hacer 22 comisarías porque porque los ciudadanos pobres del Uruguay tienen que vivir hackeados porque hay allí mayor índice de delincuentes y eso y tiene que haber una política antidroga le digo una justamente para hacer un tiroteo rápido y que el oyente se aproxime al perfil de alaballista le pregunto por algunos temas que están en el debate público para que usted me conteste de manera breve cómo se posicionan ustedes por ejemplo despenalización del aborto le visito es un tema que requiere que requiere un debate público muy grande el aborto existe despenalizado o penalizado el problema no es la despenalización aunque me voy a pronunciar sobre ella es que cómo se lucha contra el aborto pero está a favor o en contra de una ley de despenalización yo básicamente siento que con mucho cuidado allí está el caso de la violación allí está el caso de la malformación allí está el caso ahí empieza la discusión si las 12 semanas si tiene cerebro si no tiene cerebro o empieza el tema de las consideraciones sociales es lo mismo que haga un aborto una persona acomodada que no yo básicamente tiendo a pensar hacia la posición de despenalizar el aborto otro tema rebaja de la edad de imputabilidad penal a los 16 años una medida básicamente yo estoy de acuerdo pero no me digan que eso es es resolver la inseguridad la inseguridad requiere más comisarías y requiere una política anterior el uruguay tiene 2.000 camas para rehabilitar adictos en los protestantes tienen 500 camas en las clínicas privadas y tiene 24 el estado el uruguay no tiene una política de rehabilitación de adictos hablando de la droga regulación de la producción y comercio de la marihuana con control del estado yo creo que tiene que haber libertad de autoconsumo y de autocultivo todo esto de del estado me parece yo que se no termino discúlpeme yo creo que cada uno tiene derecho así como en mi generación este se se fumaba o el alcohol en la generación anterior yo creo que cada generación tiene derecho a consumir como decisión propia y en eso estoy claro yo nunca he consumido pero estoy de acuerdo que la gente si quiere y además la gente lo hace pero todo el tema del estado me parece el presidente lo puso el presidente lo sacó no va a ir nunca al parlamento todo esto es una cosa un poquito mamarrachesca discúlpeme a propósito de ala ballista su creación su lanzamiento la audiencia debe querer conocer nombres porque Manuel Flores Silva no es precisamente un nombre que provoque la sensación de renovación tiene su trayectoria hace 23 años que no hace política fue senador quienes más están con usted que marquen que efectivamente este es un movimiento fresco en el partido la corriente ballista está integrada perdón el ala ballista está integrada por gente de la corriente ballista hay muchísima gente joven muchísima gente joven y empiezan a venir dirigentes de esta sensibilidad del partido y de fuera del partido por ejemplo Gabriel Barandarián que fue diputado en el nuevo espacio Rafael Michelini se ha integrado a este grupo por ejemplo José Pablo Francini Valle que en la elección interna pasada sacó miles de votos mi nieto Don Pepe se ha integrado a este grupo por ejemplo el ex subsecretario del interior el doctor Daniel Lamela se ha integrado a este grupo y a lo largo de los próximos meses en el verano y hasta marzo vamos a ir después vamos a ir dando nombres de gente que se va acercando tenemos que armar más precisamente la propuesta no solo en términos de salud perdón de educación como lo he dicho sino de salud de políticas salariales de política exterior de políticas productivas este es un país donde los impuestos y las tasas de intereses hacen inviables cualquier empresa entonces las únicas empresas viables son las extranjeras porque están exonadas de impuestos entonces digo acá hay un tema de atentado contra el país productivo este la metáfora perfecta es el el gasoil productivo que costaba 18 mangos se entienden que iban a bajar y ahora lo subieron a 30 y pico está más cara que la nasta entonces eso ha pasado esa es la metáfora de todo lo que ha pasado con la política productiva ahora perdón la pregunta era sobre nombres y sobre renovación Barandarían Francini Valle este Lamela y estamos empezando porque lo que hicimos el otro día fue justamente el acto de comienzo de recolección de adhesiones a la lavallista y estamos muy contentos porque veo como es esto de la política es como el periodismo uno saca el el ejemplar y en el primer número se da cuenta si la propuesta prendió o no prendió y nosotros estamos sintiendo que está prendiendo y que está prendiendo muy fuerte que las hipótesis que yo he manejado acá en Ecuador son ciertas y que hay una sensibilidad popular bien atenta a una propuesta vallista digamos de las políticas públicas Profesor Manuel Floresilva volvemos a conversar entonces dentro de unos meses a ver como sigue esta evolución Muchísimas gracias gracias ¡Gracias!